¡Despojitos! Yo era muy joven cuando empecé a trempar Y aquellas mozas eran de mojar pan ¡Sólo yo! Y con la benca en mi habitación Pasado el tiempo no había solución Con internet la cosa fue a peor ¡Sólo yo! Metido en maduritas.com Judy Masco Marlene Moreau ¡Ay, ay, ay, ay! Miriam de Azaroja Victoria Abrido Ana Obregón ¡Todas se ponen! Vivo encerrado en mi habitación Algo me aprieta dentro del pantalón No tengo Phoenix Tendré que aventurarme a ir al baño A ver qué piense Qué excitación Necesito algo De motivación ¡Elegiré! Pues sólo en mi cabeza tengo el control ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Julie Masco Voy a dejar volar mi imaginación Cuánto derroche hay, cuánto sumor En la muñeca siento bobo Judy Mascón Ay, 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 ay Mi gracia está loca Victoria, Vilo, Ana, Ove Oh, y con las supermones Ay, madre mía, no me pone Ay, 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 ay Así viene el concurso All right Venga Donde corre una demanda de pateleras Menos mal que está muy polvita Con 25 besitos Mujeres que aprendisteis a secretos Vamos a ver Tereno Campos Oh, 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 oh Julia Otero Oh, 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 oh Rafaela Carvalho Muy bien, muy bien, muy bien María Teresa Campos Vicky Larraz Oh, no dan peso Tania Delante Oh, muy bien, muy bien Ana Rosa Quintana Oh, my God La diusca Oh, oh, oh Ana Obregón Ana Obregón ¿Cómo que Ana Obregón? Venga, hombre, yo Hola, tío Sí, Ana Obregón ¿Qué has repetido? La jodiste por mamón Has repetido Ana Obregón ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!